Contame un poquito, vamos a charlar con todos los integrantes. ¿Cómo fue esa experiencia y en el caso tuyo en particular, yendo a Brasil también? Bueno, la verdad, algo muy lindo con todos los compañeros. Algo que nunca habíamos imaginado entre nosotros. Y una experiencia divina, hermosa, con todos los compañeros. Al fin y al cabo, no lo gané ni yo ni él. Lo ganamos todos. En el segundo puesto, bien merecido. ¿Cómo estuvo ese campeonato? Muy bravo, ¿no? Llegamos hasta la final. Sí, la verdad que sí. Hubo momentos en los que nos confiamos y nos dieron. Pero también en el momento en los que supimos defender la camiseta del todo. Y bueno, se dio a ganar, pero en la final fue algo más complicado. Hubo un penal ahí a lo último, ¿no? Sí, algo muy dudoso. Pero bueno, ya se cobró, ya está, ¿qué vas a hacer? Mirá cómo se ríen acá. Bueno, pásenle al compañero ahí. Andrade, ¿cómo anda? Bueno, felicitaciones. ¿Cómo fue esa experiencia? El regional, el nacional. Fue una experiencia muy linda, que jugamos con todos los compañeros. Y el regional, a mí me iban complicándose más las cosas. Y cuando llegamos a Montedeo, nos dimos cuenta que estábamos entre los mejores del país. Y teníamos como que teníamos ahí. Qué lindo eso, ¿no? Sí. ¿A todos les tocó jugar varias veces en los partidos? ¿Sí? ¿Jugaron todos? Sí, jugamos todos. ¿Cómo fue salir a la cancha ahí, con todo el público? Sí. ¿Cómo fue la cosa esa ahí? Fue muy linda la iglesia. Bueno, muy bien. Onil, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Todo lindo? Sí, sí. Bueno, cuéntame un poquito también la experiencia, las sensaciones que tuvo ahí y al recibir ahora la medalla. Sí, en este momento era muy linda la experiencia porque están todos los compañeros de la tarde. Y en el campeonato, muchas veces la experiencia es un día porque estamos enfrentando amigos, compañeros de toda la vida. ¿Están todos en el mismo turno, prácticamente todos o no? No. Hay un grupo de balanza. Hay un grupo de balanza y una sala de balanza. ¿Cómo hacían para entrenar y todo? ¿Cómo se juntaban? Y bueno, últimamente el compañero salía de la clase y entrenaba con nosotros. ¡Fectacular! Bueno, muchas gracias. Mirá, Castelo y Chico. Bueno, agarra los dos micrófonos que has tenido ahí. Bueno, también, ¿qué le pareció todo esto? La balanza, ¿cómo funcionó la balanza? No sabía. No teníamos previsto llegar. ¿Se fue dando? Sí. Pero, ¿cómo es? Se lo convincó todo. En el primer partido, ya se lo pensamos que no se iba a dar. No se lo ponía. 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 Y cómo lo tomaron al último, que faltó un poquitito ahí para representar a Uruguay. No. ¿La tristeza? Sí. Cagada mía. ¿Qué fue lo que pasaba? ¿La dejaste corta? No. Sacó la pata ahí, con la pelota y se te levantó la pantalla. Y se ríen todavía. Ponte divino, pero no es una cosa bárbara. Y después, ya dije que no, no podíamos, no podíamos, se pasó igual. Está muy difícil. Para la próxima entrevista diga, macana mía, así no, no tenemos que evitarla. Bueno, muy bien, ¿cómo andan? Felicitaciones también, agarro los micrófonos. Bien derechito a la boca ahí. Bueno, ¿cómo están viviendo esto? ¿Cómo les recibió, por ejemplo, la familia, los amigos? ¡Ah! A ver, ¿puedes terminar de estar grabando ahí? Bueno, muy bien. Por este lado, por el traslúo ahí. Bueno, felicitaciones. Qué linda experiencia, ¿no? Muy linda, muy linda. Especialmente compartido con ellos, que gracias a ellos yo le damos esta instancancia. Y nada, disfrutarlo con ellos fue bueno. Bueno, y además un campeonato estaba en los mejores del país. La verdad que sí, se notó mucho, poco a poco, el departamentazo. Y lo complicó también, todo. Y nada, lamentablemente no se lo dio al partido. Una muy linda experiencia, ¿no? No, divina experiencia. Muy agradecido por los técnicos, por elegirnos, todo. Y nada, nada. ¿Y cómo anduvo el bolero? No, estuvo en la final, la rompió toda, era para comernos mucho. A pesar del castello, y anduvo bien igual. Sí. Bueno, pase para ese lado. Que nos va a representar a Uruguay, junto con Fausto Brunullu, en este caso tú, en atletismo. Sí, sí. No sabía, recién me dijeron. Sabía que me iban a dar la medalla en el segundo puesto, pero no sabía que iba a representar a Uruguay. Y una alegría enorme, la verdad. Y encima me partió con Fausto, que es un gran amigo. Cuando dijeron que vas a Brasil y todo, te costó entender eso, ¿no? No, sí. Al principio no sabía, no tenía idea de que... Me costó, como decir, me costó entenderlo, asimilarlo. Pero, pero, está. Se me dio y por esa pequeña diferencia pude ir. Estaba cerquita ahí de ser el primero. Sí, estuve... O sea, no había corrido la final, pero por la marca estuve muy cerca de Brasil, que era 9'70 y algo. Yo hice el 9'97 y la verdad estuve cerca. Bueno, ¿y cuántos deportes haces? ¿Hacés atletismo? No sé en cuántas disciplinas. ¿Fútbol? Sí, sí. Por ahora, por ahora estuve en el liceo, he hecho atletismo y fútbol salvo. Y está ahí. La verdad que me gusta todo lo del deporte. Me encanta hacer deporte, fútbol. Y está ahí. Si puedo poner, despejarme algo del estudio, es esto del deporte. Finalmente, ¿qué dice Alfonso? Chocho, la vida te habla con vos, te dice hay que manejarse así, la cancha. ¿Cómo es el tema? ¿O poco a poca cosa? ¿Eh? ¿O poca cosa? No, no, habla mucho conmigo. Aparte, tengo la oportunidad de estar con él, que como todos saben, es un referente de todos, porque participó en Uruguay, en Villarol, y tengo la suerte de que está aquí, que es un padrastro, y que siempre está en la selección conmigo, y sabe mis errores, y me los dice, y también mis virtudes. Y es algo muy lindo, la verdad, porque puedo corregir todo gracias a él, y pasarlo con él es mucho mejor. Bueno, muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.